Orión es el sistema que va a llevar a los astronautas desde la Tierra hasta la Luna, incluso más allá de la Luna. De forma física es muy parecido al Apolo, es un poco más grande que lo que era el Apolo, pero por dentro es totalmente distinto. Tecnologías muy innovadoras en cuestión de aviónica, el control que tiene la tripulación sobre la nave y también el tipo de misiones que puede hacer. Apolo 4 re-entered the Earth's atmosphere. Temperatures on the heat shield, which was less than 3 inches thick, soon reached 5,000 degrees Fahrenheit. Este es el comienzo de una nueva era para la humanidad. Sigue siendo, a día de hoy, de hecho, el cohete más poderoso que haya existido nunca. Pesaba en su día del orden de las 3,000 toneladas. Zero, all engine running. Liptoff, we have a liptoff, 32 minutes. Era con lo que es necesario para enviar astronautas a la Luna. Tower cleared. We got a roll program. Neil Armstrong reporting their roll and picture program, which puts Apollo 11 on a proper heading. Network. leading military action on the Behinder's stations and Evolution. Seguroры makes maximum! Para la nave Orion se va a utilizar un nuevo cohete, que se llama SL-S. que va a ser un poco de características similares en cierta forma y distintas en otra pero también será un cohete bastante monstruoso y será el más potente de los que hay en la actualidad es muy viable que podamos volar orión hacia la luna en el 2024 llevando los astronautas puede llevar a cuatro o incluso más dependiendo de los días que vayan a hacer el viaje espacial un minuto de 15 segundos de velocidad de 2900 feet per seconda so for me colombia is very close to me i spent many years of my career working on board colombia when colombia was lost it was very devastating i was one of twenty five thousand people the largest ground search american history to go out to texas and louisiana and bring colombia the crew home to leave behind earth and air and gravity that was a very difficult time for a lot of us but we brought colombia home we brought the crew home and then we as we remotely recovered from that experience we began to bring the shuttle program physically recovering back we learned the causes of the accident and then we got the shuttle flying again safer than it was before and now we're inspired to take a dark time of our past and turn into something with light so we bring the crew back to work and we go forward in memories of colombia and the crew to go forward and be more successful in the future